Hola, mi nombre es Amanda, es solo un nombre de encurrimiento, y esta historia es como fue que se originó a Smiley Dog, el perro sonriente. Tenía 12 años cuando deseaba tener un perro, pero no cualquier perro, un perro muy feliz. Hace poco estaba estudiando brujería y encontré un hechizo para crear animales a partir de fotografías. Hice un dibujo de un perro para sumarlo al ritual. Cuando terminé con el ritual, vi enfrente de mis ojos al perro que jamás he soñado. Había sangre demoniaca en esa bestia con la forma de un husky. Tomé una foto antes que se me lanzara, casi me raja la garganta hacia afuera. Y tan rápido como pude, encendí la luz de mi habitación y él se desvaneció en el aire. Un par de días después de este incidente, me decidí a mirar de vuelta esa foto. Se veía borrosa e irreconocible, así que lo mejoraría. Pasaron los años y me he olvidado por mucho tiempo de esa imagen que escondí, hasta que una noche decidí limpiar mi escritorio. Me encontré con un disco y le metí a la computadora. Decía, un archivo dañado. Le di clic varias veces, hasta que por fin me dejó descodificarlo. Y me arrepiento de lo que vi. Lo borré inmediatamente y tiré el disco en la basura. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Más tarde esa noche, tuve una pesadilla. Y él apareció y dijo, difunde la palabra. Y eso fue lo que hice. Al día siguiente, puse la imagen en Facebook y en la escuela y hice la inimaginable. Le di el disco a mi novio y le dije, difunde la palabra. Doce días después, la policía encontró el cadáver de mi novio en su bañera. Él se quitó la vida. Su cuerpo tenía marca de rasguños por todos lados. La policía encontró debajo de su almohada el disco con una nota adjuntada que decía, difunde la palabra. Pronto la gente comenzó a morir rápidamente, uno a uno, desapareciendo con solo un rastro de la evidencia. Una nota que decía, difunde la palabra. En este día me arrepiento cada vez de querer a un perro en primer lugar. Ahora que estoy en un manicomio por el abuso hacia los perros, esa imagen aún sigue persiguiéndome. Y si te encuentras ese disco, nunca, pero nunca lo veas. Porque si no, se podría decir que acabarías igual que yo. Alguien debe difundir la palabra. Y dime que te ha parecido esta corta creepypasta de Smiley Dog. El perro sonriente. Déjame tu comentario aquí abajo de este video en la caja de comentarios. Si te ha gustado, apóyame con tu like que es gratis, comparte y suscríbete para más contenido.